¿Qué es la polca? Una danza típica de Perú. ¿Qué bandera lleva en el centro la hoja de arce? Canadá. Correcto. Pregunta número tres. Rocha, ¿cuál es el único país de Sudamérica que nunca participó en un mundial de fútbol? Piensa. Tres, dos, uno. Venezuela. Cuarta pregunta. ¿En qué departamento del Perú se encuentra la Reserva Nacional de Tambopata? Lima. Madre de Dios. Quinta y última pregunta. ¿Cuáles son los dos países con los que limitan México por el sur? Tres, dos. Guatemala y Nicaragua. Guatemala y Belize. Y Belize. Las cinco preguntas, dos aciertos. Dos aros, por favor. Y va Facundo para el salto. Muy bien. Vamos a darle silencio para que Facundo pueda efectivamente cruzar esos aros. Muy bien. Facundo, cuando tú quieras. Concéntrate. Tú concéntrate, Facundo. Tú solo, concéntrate. Y vuela, super guacho. Gracias. 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 De lo que se trata es de no tumbar los aros. ¿Cuándo se celebra el Día del Maestro en el Perú? Seis de Julio. Correcto. Pregunta número dos. ¿Cuántos jugadores componen un equipo de rugby? Quince. Correcto. Tercera pregunta. ¿Qué símbolo encontramos en la bandera de Uruguay? El sol. Correcto. Pregunta número cuatro. ¿En qué departamento del Perú nació el poeta y escritor José María Arguedas? Arequipa. No. No. A Purima. A Purima. Quinta y última pregunta. Según el mito, ¿en qué país se dice que habita el monstruo del lago Ness? Escocia. Correcto. Muy bien. De cinco preguntas, cuatro aciertos. Son cuatro aros que hay que retirar. Y va Pancho. Bien complicado, ¿no? Sí, bien. Ese sí. Bueno, tiene tres. ¿Cómo se entra yo? Panchito, no te confíes, por favor. Tú sabes cómo es esto. La idea es no botar ni un solo aro. Bueno, tú lo decidas, Pancho. Tú tómate tu tiempo y pasa limpiecito por ahí. ¿Quiénes? No. ¿Quiénes? No. No? No, no. No. ¿Qué complica es? Vamos, entonces. Por los guerreros, responde Onelia Salta Patricio. Onelia. Tiene la pregunta. ¿Cuál es el país más grande de Oceanía? Australia. Correcto. Pregunta dos. ¿Qué significan las siglas FONAVI? Fondo Nacional de... Tres, dos, uno... Bienestar. No, es con V. De vivienda. Pregunta número tres. La suma de los números romanos. Escucha. L, X, X, Y, X, más XL, da como resultado... ¿Me lo puedes leer? Tres, dos, uno... ¿Ciento veintinueve? Ciento diecinueve. Pregunta número cuatro. ¿A qué animal le hace referencia el término... Charapa con el que se conoce a los nativos de la selva peruana? ¿Cómo le dicen? Le dicen charapa a un animal allá. Tres, dos... ¿Al monito? A la tortuga. Quinta y última pregunta. Pato. ¿Cuántos gigabytes hay en un terabyte? Mil. Mil veinticuatro. ¡Ay, patito! Cinco preguntas, pero no es cierto. Difícil decisión para Patricio. No, pero hay que tener una precisión. Vamos, tómate el tiempo, Patricio. Silencio, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Casi, casi, casi. Hay que aplaudir esto, ¿ah? Increíble, Patricio Parodi. Escúchame. Increíble. Escúchame. Mira, mira, mira. Es que no puede ser. Uy, uy, uy. O sea, una pregunta, una por una pregunta y Patricio Parodi hubiera podido pasar todos los aros. Entonces, tienen que entender que responder las preguntas es vital para sus compañeros. Porque si no, Patricio, hubiese podido pasar todos los aros. Si es posible hacerlo. Y vamos, Macarena. ¿Cuántos son los colores secundarios? Tres. Correcto. Muy bien. Pregunta número dos. ¿Cómo se llaman a los nacidos en Ancash? ¿Cayenses? No, Ancash, Anca, Anca, Anca. Ancashinos. Ancashinos. Pregunta tres. Ay, iba a decir eso. No estaba tan difícil. Iba a decir eso. A ver. ¿Cuál es el elemento más abundante en el sol? Tres, dos, uno. Hidrógeno. Pregunta cuatro. Según la Biblia, ¿qué apóstol no creyó en Jesús que había resucitado? Tres, dos, uno. No, de hojas, de hojas. De cinco preguntas, un acierto. Hay que retener un aro. Vamos, Huito. Preparado, Hugo, el capitán del rojiverde. Usa de aros de bicicleta. ¿Dónde quieras, Hugo? Concentra y tomate tu tiempo, Hugo. Y a flotar. Vamos. Complicadísimo. No, hasta ahorita, el único que ha podido pasar es Patricio. Gracias. No, hasta ahorita, el único que ha podido pasar es Patricio.